... ¿Puedo tocar aquí en San Jardín y Barrio? Este es el punto de un auto de color blanco de una pareja de puestos de San Jardín y Chino. Están vendiendo herramientas. A ver, por favor, si el Caipa ha visitado. Vamos a Chajaligar, eh. parameters te las, por favor, si el Caipa ha visitado con Salud y Barrio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.